Equipo, un nuevo vídeo en Youtube, hoy tenemos un nuevo vídeo jugando en las Rankings contra OvekaSylent que todos vosotros ya lo conoceréis, el chico que os está petando prácticamente todas las redes sociales y bueno, la RLCS también La verdad es que ha quedado bastante guapo el vídeo, obviamente solo he puesto las partidas que gano hay otras que me gana, pero bueno, no queda bien si no en el vídeo supongo y las partidas son con Stizzy, que es justo su compañero de equipo, estaba jugando con él también estábamos con Discord y pues yo creo que ha quedado un vídeo muy divertido y muy guapo Así que, dadle like, suscribiros y disfrutad del vídeo Rematch Esto se gana, vaya Claro A ver, click off, hasta lo he bumpeado Lo he empujado, osea, me ha robado el busto Hago click, ya está, o no, hago 50 de hecho Coño, me susto me ha dado Raymo, está yendo sin vacunar, tío, ¿qué es esto? Un poco, la verdad Vacuname esta Miradlo A ver No llego, sí llego Bueno, no, no X Pues se lo ganaba de calle y de repente se ha tirado y se lo ha comido ¿Abajo? ¿Otra? No puedo, no puedo Venga Otra No sé si está pasando, la verdad Pero ha matado dos Madre mía, tío, ¿qué ha pasado? Oye, bro, entre que no cojo ni un pad Iba con 12 Y que no me espero que se estén empujando entre ellos y les funcione Me han venido a matar los dos No puedo Alcanza Ay, tío, me tengo que acordar que hace el slow kickoff, tío Venga, va a golf Venga, va a golf Se la para Se la ha pasado Ven a matar, ¿verdad? No, joder Te la dejo, eh, te la dejo, te la dejo Se ha tirado No lo he visto, la verdad Madre mía, estoy para plástico, chicos No, no lo he visto No, no solo No, intento poner un poco derecho a ver si funciona Han ido a petar Nos han hecho spares He hecho mi click, no estoy Un saludo Voy a esperar, no ¿O no? He hecho, madre mía Tengo unos 20 aquí, ¿eh? ¿Se hace 50? Nada. Viene a petar, ¿verdad? He hecho el fake. Ahí rebote tú. ¿Otra? Lo he esperado, lo he esperado. Derecha. Joder, he hecho mis click. No, no. ¿Lo conoces de los rivades? Pues claro que lo conozco. Los dos. ¿Vale? 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 Va a hacer fake. ¿Click? Ah, le ha fallo. Joder, vaya. Lo piqué. He matado el raid. Bueno, he matado. Ni se ha movido. No entra nada, la verdad. Me voy a por us. Creo que me... ¿Vale? Vale, ahora es. Va a hacer fake. Va a hacer fake primero. ¿Vale? Vale, me lavo. ¿Vale? No uso sensio, verdín. Voy ya. ¿Cuándo has escrito eso de VK, tú? Me acabo de fijar. Me acabo de fijar. Me acabo de fijar. Oye, tío. De verdad, no peto a nadie, tío. Cuidado, eh. Le da el doble. No, me la mete. ¿Comi? A ti. Creo que no llega. Venga. 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 Venga, Pepo, tú. No sabía que te caía mal. Si no me cae mal ninguno de ellos. Y de hecho, Ray. Juego yo torno de españoles con él. O sea, con VK no me llevo mal. Simplemente... O sea, no me llevo. O sea... Blocado, me cae bien eso. O sea, pero no... Voy ya. Voy ya. Que empa. Ha saltado, eh. Cuidado. Perfecto. Mira, vaya, pero ya empacho. No puedo matarlo. Confío en el pinche. Uy, cuidado, eh. Buena suerte. Bueno, espero que tenga food boost, ¿no? Cuidado el bloqueo. ¿Qué vas? Cuidado. Cuidado. Ahí, Ray. No tiene boost. Vete. No, ahora sí tiene. Tiene el de medio. Yo tampoco, la verdad. El de atrás me aparece a mí. Te puedo. Te lo he comido. ¿Estás ya con boost? Sí, sí. Bueno, la verdad es que la ha tocado sin querer. No te voy a engañar. No, no. No ha entendido esa jugada. ¡Madre mía! Como venía a matarme ya tú otra vez. Bueno, tú. ¿La que le he hecho? Venga, muere. Venga, tú. VK. Acaba, acaba con él. ¡Ay! Qué falso. Me ha quitado el turbo. Le doy otra vez para atrás. Vale. Vale. Voy a hacer fake. Vale. Me va a puchar. Hazte la tú, hazte la tú. Sí, tío. Bueno, me ha tirado para arriba. Me han hundido. Voy a hacer tiempo porque... Vale, se le va, se le va. Ahora va a tocar porque siempre la toca. Siempre. Este hombre siempre la toca. Me ha quedado el turbo por una vez. Me ha quedado el turbo por una vez. Menos mal. Vale. No está viendo nivel de drifting, eh. Ahora mismo. Ahora mismo drifting. Es que no sé qué hacerle. En plan... Me está imponiendo mucho, la verdad. Le estoy teniendo mucho respeto. Fuera el respeto. Vente pa' acá, hueca. Voy cero, eh. 50. Otra. Fuera respeto. Toma respeto. Toma respeto. Ni... Ni se ha movido, tú. Vaya, 50, tú. Si lo ha movido, hija. Oye. Pues ya. Va a hacer fake. Mierda. Vale, está bien. Tengo cero, pero... La toca. Menos mal que no ha tirado puerta porque voy a hacer algo que he pegado, bro. He dejado de respetarme. Oye, oye. Aunque ha parecido que falla wave dash, quedó hecho. Ahí. Te va, te va, te va. Hombre, lo tengo bien. Bueno, ahora ya no. Que se. No, perfecto. Estamos perfecto. Bueno, quizás no tanto. Tuya. Muchas dudas. Quizás tengo que hacer un preamp para intentar pararme esto. Y quizás... Aquí ya no llego, eh, bro. Bueno. Yo tengo... 18 boost. Yo... 10. Vale, la voy a dejar, creo yo. Lo voy a dejar. Se lo voy a dejar. Se lo voy a dejar. Lo voy a dejar. Se lo voy a dejar. Lo voy a dejar. Tengo cero. Vale. Cojo este pad. Me coloco en backward. Me ha matado. Ray. Ay, es Tizzy. Sigue la. Me ha matado Ray. ¿Vamos? ¿Vamos? Otra Tizzy. Cristo Ronaldo. Cristo Ronaldo. Sui. Me sirve. Vamos. Ojo. Ok. Es... Es la segunda partida del vídeo si ganamos, eh. Es Tizzy, por favor. Esta FK. Ubicarse que da FK y pasa esto. Tengo 3 hardeamos o que. Te dejo uno para uno si quieres. A vuelto, a vuelto. A vuelto, a vuelto. Me vuelve y me peta, tío. Es que yo ni estoy hasta la polla, tío. Es que yo ni estoy hasta la polla, tío. Porque campes la puerta, la verdad. Open. Ah, no llego. Métela tú. A 50 estoy a la izquierda. Ah. Me ha llegado el Warron. A un peado, eh. Buena suerte. Bueno, yo he hecho la rotonda. ¿Qué hagas? No me ha metido, no? What? ¿Qué has hecho? Casi te la metes en propia tú. Ven más. Ven más. Me ha robado el muro, Warron. Nooo. Ven para acá. Eh. Había visto que había saltado, digo. Venga. Me suda la polla. Había visto que había... Había visto que había saltado, digo. Un peón. Y de repente se ha tirado para abajo. Pues nada, me he comido la pelota. Uy, mira tú. Después he... He hecho un recovery y no sé cómo y... No, se le ha ganado. Me lo ha ganado. Me lo ha ganado. Me lo ha ganado. Me lo ha ganado. Porque si no, yo ya me había tirado la primera. Voy yo. Sigo. Yo me he tirado al cañón, la verdad. Ni me había pensado. Oya. Ojalá. Ojo. No tengo el salto. He matado a otro. Te he dado el bocado al cañón. Otra, otra. Que te viene. Oya. Si. Ojo. No se va al backward. Bueno, igualmente soy malo y no he llegado más. Así que bueno. Vale. Estoy ahora tuyo. Ah, unos días. ¿Otra? ¿Otra? Me he pasado. Ah, también. Vale. ¿Tú ya? Fácil. Vale, vale, vale. 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 Me da por buena, la verdad. Confío en tu defensa. Vale. Vale. Sí, ya. Porque preampeo aquí y tal. Se la leo. Y otra, me dio. Oh, vaya pase. Vaya pase, no. What the fuck. Vaya el buque el segundo toque. LoL. Venga, tú. No la metes, no la metes, no la metes, que se metió un collejo en la lucha. Hago fake, hago fake, hago fake, hago fake, hago fake, hago fake. Si, me recuerda, me da porque es que no me empano, bro. ¿Llego? Ya sigo. Ah, se me ha ido, se ha desbloqueado, pero... Bueno, control sin reset, perfecto. A ver quién es más fuerte, chaval. Vete. Me ha matado, la verdad está fuerte el tío. No lo voy a poseer de una. Bueno, de hecho está saludísimo, un saludito. De hecho estoy muerto. A ver si se le va a llevar por algún lado, tío. A mí me ha empujado, la verdad. Ok, no se acabe, ya os digo yo, porque se nota cuando... ¿Cómo? Ah, que no... ¡Ay! Voy yo, voy yo, voy yo. No, además que tiene 37 pins. No, no se acabe. Ahí va. Está tirado de boca. ¿No tiene mucho? Bueno, sí, sí, tiene. En verdad, sí. ¿Tú ya? Te la dejo, eh. Voy yo, ya sí. Ven. Voy a esperarme. Va a girarse, ¿verdad? Sí. Voy yo. Hola. ¿Me quito esto? Sí, sí, quería ponerme detrás tuyo, pero no sabía si te iba a frenar o no. Ah... Bueno. Toma por culo. ¡Eh! ¿Qué ha aparecido detrás del humo? Ha aparecido el tío detrás del humo, tú. La off break. 50. Open, creo. Es gol, creo. Ah, no, no, gol. Normal. Bien. Voy a izquierda, tirándola para arriba. Golazo espectacular, se viene. Yo voy a izquierda, ¿no? Sí. Vale, creo que no, 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 no he entendido. Ah, voy a... Había dicho... Spanish, ¿sabes? En plan... Ah, vale, he dicho Spanish al principio. Y yo te he dicho, voy a izquierda. Y tú me has dicho, sí. Y yo, me iba para la izquierda. Ah, no, en plan... No sé si he dicho Spanish o no. Te he dicho, voy a izquierda, tal. Ah, es que no me he cantado, no me he cantado. No importa. Venga. Será tuyo. ¿Para izquierda? No. Sí, Stissi, sí. No, Stissi, no. No, Stissi, no. ¿La toco otra o qué? Lo que quieras. Se la pasa, es mía. Es mía. Porque yo no tengo buses. Estoy medio con 30. No, Stissi. Es espectacular. Uy. Me he calentado vienda por subscrever. Vale, la he fallado, menos mal. A ti. Un clean up. Joder, vaya a toque. No podía meter pesbo, tú. Ahí rebote. ¿Lo tienes? No me ha dado resesión, no. Hago más. Pues perfecto. No sirve. No sirve. Ojo. Un close one, eh. Ahí tibidón. Qué guapo, el tío. Qué ven nuestros corazones de loco. ¡Suscríbete al canal!